Luego de la caída de la selección peruana ante Brasil por las semifinales de la Copa América 2021, distintos jugadores nacionales denunciaron públicamente haber recibido maltratos por parte del árbitro Roberto Tobar. Pedro Galese, Renato Tapia y Cristian Cueva, entre otros hicieron saber su molestia y tuvieron el apoyo de Ricardo Gareca, quien en rueda de prensa dio un mensaje al respecto. De acuerdo al diario Líbero, el máximo ente del fútbol peruano se reunió con los jugadores de la selección nacional este martes 6 de julio para saber más sobre el accionar del árbitro durante el cotejo continental. En dicha charla, los futbolistas manifestaron que Roberto Tobar les habría dicho, ustedes no son nada, juega, acaso te quema la pelota, entre otras cosas. Tras haber escuchado los descargos del plantel incaico, en la Federación Peruana de Fútbol decidieron solicitar los audios a ras de cancha para evaluar una posible queja ante la Comebol. Cabe recordar que el propio Neymar también alzó su voz de protesta contra el juez principal. Es un árbitro muy arrogante, la forma en la que mira es una falta de respeto. Él puede errar o acertar, eso forma parte del juego, pero no puede ser un árbitro de semifinal de la Copa América, dijo la estrella brasileña en una entrevista luego del encuentro. La selección peruana seguirá atentamente la investigación contra el árbitro y espera que se le ejecute una dura sanción y no quede impune su actuación en una semifinal continental.